¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y si no, en nombre de Jesús, todo estará bien. Hoy hablaremos sobre el comandante. Y no olvides tener tu Biblia contigo. ¿Alguna vez has estado al lado de alguien muy fuerte y eso te hizo sentir seguro? Bueno, hemos aprendido que nuestra alma es combatida por Dios y por el mal. Pero Dios quiere que vivamos con Él para siempre en el reino de los cielos. Y lo ha demostrado dando a su único Hijo que murió por nosotros para limpiarnos de todo el pecado y defendiéndonos del mal. Pero el mal también lucha por nuestra alma, usando cosas muy atractivas para distraernos y engañarnos, con el fin de elegir a Él y al mundo. ¿Sabes cuál es la función de un comandante en la guerra? Un comandante es una persona que tiene mucha experiencia, que conoce todo sobre las guerras. Por eso sabe cómo proteger a su ejército. Y todos los soldados confían en su comandante y obedecen sus órdenes. Y es lo mismo con aquellos que tienen a Dios como su comandante. Confían en Él y obedecen su palabra. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Mateo 28.20 Amiguitos, ¿con quién han escapado de algo muy malo que te pudo haber sucedido? Esto sucede para aquellos que tienen al Señor Jesús como su comandante. Él nunca los dejará solos. El niño que tiene a Dios como su comandante obedece todas sus órdenes. Por más que ocurran cosas aparentemente malas, está protegido por su comandante. Y él confía que su comandante lo está cuidando. Pero el niño que no tiene a Dios como su comandante, se enfada, se entristece y llora. Porque no sabe esperar. Amiguitos, ¿quieres aprender más sobre este comandante? Vaya la Evi más cercana a ti. Te esperamos. Adiós.